Hola, te saluda Oscar Moreno de AulaWebmaster.net y en un video anterior te comentaba que uno de los objetivos más importantes de tu página web o el objetivo más importante debe de ser el de convertir a tus visitantes a prospectos y que esto lo podías hacer mediante un anzuelo. Bien, ahora, ¿por qué no convertir directamente a tus visitantes en clientes? Cuando tú haces o has hecho una compra online, si no la has hecho, esto es lo que vas a hacer vas a buscar diferentes proveedores que te puedan dar ese mismo servicio o ese mismo producto vas a comparar opciones, vas a comparar precios, vas a comparar beneficios, características vas a ver las opiniones, etcétera, etcétera, etcétera una vez que hayas pasado ese proceso, vas a tomar tu decisión de compra y una vez que ya tienes hecha tu decisión de compra, entonces sí vas a darle el dinero a ese proveedor de ese servicio o de ese producto y este es el hecho muy pocas personas están listas para comprar en el momento en el que se exponen a una oferta aproximadamente del 1 al 3% de las personas se encuentran listas y preparadas para comprar en ese momento, pero aquí otra pregunta, ¿quién te dice a ti que ese 1 al 3% son las que van a estar expuestas a ti cuando ya se encuentran listas para comprar? y si es así es muy probable que ya se encuentren listas para comprar porque ya hayan visto otras opciones, porque ya hayan hecho comparaciones, porque ya hayan revisado opiniones, etcétera por lo tanto la probabilidad de hacer ventas en el primer contacto es muy baja es posible, por supuesto que es posible pero es muy baja entonces en lo que debes de centrarte es en el de ir creando una lista de clientes potenciales y esto lo vas a lograr de la siguiente manera necesitas obviamente tu página web también en otro video te había dicho que uno de los errores o algo que no se debería hacer es tratar de vender en Facebook tratar de entender que las personas están con una mentalidad de fiesta en Facebook están descansando, están relajándose, están divirtiéndose entonces ahí, querer hacer una venta en Facebook es como estar en una fiesta y agarrar a una persona y comenzarle a hablar de tu producto de tu oportunidad de negocio o de tu servicio por lo tanto lo que necesitas es una página es una página web y necesitas un anzuelo las personas van a llegar a tu página y el anzuelo al que también le podemos llamar lead magnet o imán de prospectos es el que te va a ayudar a hacer un intercambio tú le vas a dar tu lead magnet lo que tienes en el anzuelo y el visitante te va a dar sus datos en ese momento se va a convertir en tu prospecto a continuación cuando ha habido ese intercambio de datos y de regalo o de anzuelo de lead magnet tu prospecto pasa a ser parte de tu lista de clientes potenciales y para esto necesitas una herramienta que se llama autorrespondedor ahora para que las personas lleguen a tu página pues vas a necesitar visitantes y esto lo puedes hacer mediante campañas de anuncios en facebook ads o en cualquier otra plataforma de anuncios como twitter como linkedin como google adwords etc entonces tu objetivo debe de ser crear una lista de clientes potenciales y te debes de centrar en eso en crear una lista de clientes potenciales para tu negocio entender que la venta es un proceso un proceso y no un evento puntual la venta es un proceso no solamente un evento puntual te habla Oscar Moreno muchas gracias por estar aquí déjame tus comentarios en los videos tus preguntas y te la respondo ahí mismo si puedo hacer un video para respondértela lo haré nos vemos en otro video hola te saluda Oscar Moreno de AulaWebmaster.net y hoy estoy aquí con mi hijo en un video anterior te había comentado que uno de los objetivos más importantes de una página web es convertir a tus visitantes es ayudarte a convertir a tus visitantes a prospectos por la próxima de 23.000